Bueno, aquí tema Aquí va a ser complicado No, no, no Pero dale al pal, es que no lo entiendo A veces estás lejos y da para caer Es que no lo entiendo No, 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 no No, todas reparando No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos, hoste No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Está campeando el cabrón No sé yo Hija de puta Tienes el puto No es de mierda Asqueroso Puto campero Hijo de la gran Putana Puto campero Asqueroso Asqueroso ¡Gracias! 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 ¡Hala! ¡Hasta luego! Bueno... No se me lo que me han podido, tío Bueno, 49.000 puntos de partida Ha estado una muy buena partida, eh Al final le hemos atordido una vez solo, joder ¿Y este que hace todavía? Muerto